en este nuevo vídeo vamos a hacer un cream cheese perfecto mi nombre es leonardo espinoza y para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes el cream cheese o frosting de queso crema es un clásico de la pastelería vamos a tener una crema que tiene un gusto ligeramente salado y ácido que es aportado por el queso estilo americano el queso que nosotros vamos a utilizar es un queso philadelphia y éste aporta muchísima estabilidad por la cantidad de contenido graso y también ese gusto ligeramente salado vamos a empezar entonces a realizar la receta utilizando mantequilla y azúcar glas para hacer primero una buttercream y es muy importante que nuestra mantequilla esté a temperatura ambiente como podemos ver que nosotros tenemos una mantequilla con buena consistencia porque nosotros con nuestra espátula ya vamos a poder disolverla completamente y no va a formar ningún grumo esta es la consistencia que nosotros tenemos que tener con nuestra mantequilla mantequilla que tiene que ser sin sal es muy importante eso para que sea mucho más suave voy a estar utilizando una batidora con el accesorio de la lira me va a aportar a mí la posibilidad de no incorporar demasiado aire en mi buttercream ya que no queremos que incorpore muchas burbujas entonces vamos a colocar en nuestro bowl la mantequilla que tiene que ser sin sal y a temperatura ambiente como les había dicho antes y como ya está bien pomada puedo incorporar entonces el azúcar glas azúcar glas que la vamos a incorporar tamizada es muy importante que nosotros tamizemos el azúcar glas porque como pueden ver a veces se forman algunos grumitos que eso si no lo sacamos luego vamos a encontrar esas pequeñas piedritas en nuestra preparación y no nos queda bien impecable lo que te recomiendo siempre es que mezcles primero antes de ir a la batidora para evitar esa nube es muy importante que nosotros utilicemos siempre un queso de muy buena calidad ya que es muy inestable si es un queso que no tiene mucho contenido graso en ese caso si nosotros no tenemos un buen queso lo mejor es hacer nuestra cream cheese directamente con espátula sin batir demasiado una vez entonces que ya tengo incorporada la mantequilla con el azúcar lo que voy a hacer es llevar entonces al batidor y vamos a batir por aproximadamente unos 4 minutos a una velocidad media a alta una vez que ya pasaron los 4 minutos de batido vamos a obtener una crema con una consistencia mucho más sedosa y con un color ligeramente más pálido lo que vamos a hacer ahora es incorporar entonces nuestra esencia de vainilla esencia que pueden utilizar líquida o pueden utilizar algún extracto lo importante nosotros cuando hacemos esta crema de queso es que busquemos en dentro de las marcas de mantequilla la más clara que nosotros encontremos porque si no se va a ver afectado el color final de la preparación vamos a incorporar entonces una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a continuar batiendo por un minuto cuando ya pasó entonces nuestro minuto de batido vamos a obtener entonces nuestra crema casi lista vamos a ver la consistencia entonces que tenemos por acá siempre es recomendable que nosotros movamos bien el fondo del bowl porque a veces la lira no llega hasta abajo entonces cuando tenemos ya nuestra bater bien lisa y sedosa es momento de incorporar nuestro queso philadelphia queso que tiene que estar a temperatura fría es decir que tiene que estar recién sacado del refrigerador vamos a cortarlo en pequeños pedazos y lo vamos a agregar directamente en nuestra preparación una vez que nosotros agregamos el queso no hay que sobre batir nuestra crema porque podría llegar a cortarse entonces vamos a volcar de nuevo nuestro bowl en la batidora y vamos a batir por aproximadamente unos dos minutos y no más de eso que es hasta que se incorpore completamente nuestro queso una vez que pasaron entonces nuestros dos minutos simplemente vamos a quitar nuestro bowl y ya tenemos lista nuestra cream cheese para poder empezar a decorar nuestros cupcakes o por qué no rellenar nuestros pasteles vamos a ver entonces la consistencia con la que nos quedó siempre removemos bien la base de nuestro bowl y vean que nos queda una crema súper estable que nosotros vamos a poder decorar cupcakes porque no siempre tengan en cuenta cuando hagan decoraciones con esta crema que no es como el váter común si es más pesada entonces no podemos hacer presentaciones elevadas y con mucha altura porque se caería es ideal para rellenar pasteles también porque tiene un gustito bien equilibrado así que anímense a realizar esta receta si te gustó el vídeo compartilo like yalo y si todavía no te suscribiste a mi canal te recomiendo que actives la campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo ahora si quieres ver cómo decoro mis cupcakes o relleno mis pasteles con esta crema te comparto los enlaces para que puedas ver cómo queda entonces esta crema en diferentes preparaciones yo me despido los dejo con un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo cuando nos vemos en los próximos días en los próximos días están nos vemos en los próximos días Gracias.